... Y bien, estamos entonces con el Ministro de Defensa, Rafael Reyes. Ministro, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Obviamente ha habido una discusión dentro del gobierno, dentro del Consejo de Ministros por este asunto. Al final, pues, de alguna manera el Ministro de Justicia se ha allanado a este tema. Pero acabamos de escuchar su argumentación. Él dice que, si bien es cierto, pues, que la convención sobre la imprescriptibilidad de los delitos de derechos humanos con los derechos humanos y derechos de la humanidad, pues, regirían a partir del año 2003, porque el Perú, al firmarla, digamos, expresó esa reserva. Sin embargo, el Perú también ha firmado la Convención de Derechos Humanos de San José, y en esa convención, pues, estos delitos son imprescriptibles, en buena cuenta. Y habría incluso sentencias de la Corte de San José en esa línea. Entonces, de alguna manera de decir, bueno, sí, pero en realidad no. Yo voy a decir una... Primero, te contestaré tu pregunta, pero déjame antes decir algo, Jaime. Se han revoloteado todos los caviares. No me refiero al Ministro de Justicia, por cierto. Estoy hablando del IDL y, en fin, de todos los que... Para señalarlo, simplemente para identificarlo, no con ánimo de insultar, ni mucho menos, ¿no? Porque, pero, sino como identificación, los caviares. Y la crítica fundamental es, ¿cómo es posible? Bueno, algunos incluso dicen, esto lo han hecho para beneficiar, por ejemplo, han dicho Fujimori, para beneficiar a los del Grupo Colina, etc. Porque lo que quieren decir es, ustedes han preparado esto para beneficiar a algunas personas. Es decir, han legislado en función de personas y no en función de la naturaleza de las cosas. Bueno, eso ya quedó claro, incluso en una mesa que tuvimos ayer, lo ha dicho el propio Ministro de Justicia, que esto no se aplica a, por ejemplo, a la gente del caso, a los del Grupo Colina, porque ese es un caso que ya pasó a juicio. Así es. No se puede aplicar a ellos, tampoco a Fujimori, etc. Porque Fujimori, como dije hoy también, no es ni militar ni policía. Pero, para que vean, ya se aclaró, pero se han pasado varios días diciendo precisamente eso. Lo que quiero que quede muy claro a los televidentes es que el señor Rivera y otros caviares, les encanta decir cosas que después cuando los desmienten no vuelven a decirlo, pero quieren que la gente no se acuerde. Y lo que son es que saben mentir una y otra vez, saben hacer demagogia una y otra vez, para que vaya calando. De la misma manera que caló, porque no hay ninguna norma que lo diga, que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. Todo lo contrario, lo dice aquí. La Convención, cuando nos adherimos a la Convención sobre imprescindibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, pusimos esa aclaración, que primero dijeron que... La aclaración era que recién regían a partir del momento que se firmaba. Desde que entrara en vigencia para el Perú, el Perú dijo, nos adherimos para los crímenes que consagra la Constitución que se cometan con posterioridad a la entrada en vigencia. Lo que pasa es que nadie quiso explicar el tema. Y cuando hice este comentario el 22 de abril, en la réplica de la Embajada de Japón, el día del valor militar que hemos instituido, algún, incluso el presidente de la Comisión de la Verdad, salió a decir, ¿qué puedo discutir con Rey si no entiende nada de cosa jurídica? Bueno, el propio peruano, la Cancillería peruana en su momento, durante el gobierno de Toledo, informó desde cuándo entraba en vigencia. Desde el 9 de noviembre del 2003. Por lo tanto, todos los delitos cometidos antes del 2003, que no haya vencido su plazo de prescripción normal, han prescrito. Pero además lo dice... Perdón, y además acaba de mencionar ahí un error de lo que ha dicho el Ministro de Justicia. ¿Qué pasa con la Convención de Derechos Humanos de San José? Que yo no he visto, no recuerdo, y puede ser que me equivoque, pero no he visto hasta ahora una expresa mención a imprescriptibilidad absoluta, me parece. Bueno, entre otras cosas, si eso estaba así, ¿para qué se hizo la Convención sobre imprescriptibilidad? Si ya estaba imprescrito, estaba determinada la imprescriptibilidad taxativamente, como algunos señalan, ¿para qué entonces es esta Convención? Bueno, no sé, eso es lo que dice el Ministro de Justicia. Además, en algunos fallos, por ejemplo, el fallo de la Corte sobre el caso de la Cantuta, se establece eso, que no valen las amnistías, porque no prescriben los delitos. Sí, bueno, yo comprendo que la Corte Interamericana tiene su teoría. Igual que la teoría que tuvo cuando habló, que ya no es felizmente, pero en fin, del miembro de la Corte Interamericana, ¿te acuerdas? Este brasilero, que comparó a Abimael Guzmán prácticamente con Juana de Arco, ¿no es cierto? No, a las senderistas que estaban en el penal. No, no, a las senderistas. Ok, a las senderistas. Con Juana de Arco. De acuerdo, pueden decir todo lo que quieran, y yo respeto sus opiniones, pero no nos digan que los peruanos no tenemos derecho a expresar lo que dice la lógica y lo que nos dice la experiencia. Pero acaba de cometer un pequeño error, amigablemente a mi amigo Víctor, si lo corrijo, porque ha dicho que el caso del Frontón es imprescriptible. No, señor, aquí está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o sea, la Corte de San José. ¿Qué dice en una sentencia? De esa, cuando quisieron que fuera declarado como delito de lesa humanidad. La investigación y sanción a los responsables de los hechos, según el punto resolutivo, es decir, que la investigación que se tramita ante la 41 Fiscalía Penal de Lima por delito de homicidio en perjuicio de 30 personas. Dijo, no es delito de lesa humanidad, es homicidio de 30 personas. Por lo tanto, aun cuando hubiese imprescriptibilidad, sí, sí, imprescriptibilidad, efectivamente, eso no se aplicaría en este caso. Habría prescrito de todas maneras. Claro. Porque se refiere a hechos humanos y no a delitos de homicidio común, digamos. Claro, no, y porque el plazo normal de un homicidio ya caducó, o sea, ya prescribió, ya transcurrió, mejor dicho. Pero entonces, ¿por qué la preocupación del gobierno, digamos, en publicar esta disposición primera que reafirma... Porque no había norma peruana, primero, que estableciera que eso era así. Nadie se acordaba, tanto que cuando lo mencioné en abril, dijeron que este señor está en la calle. Esto, esta aclaración hoy es común porque le hemos sacado a la luz, pero la ocultaban en 40 idiomas. Nadie le interesaba. ¿Y el Tribunal Constitucional qué ha dicho al respecto? Bueno, sí, cómo no. El Tribunal Constitucional ha dicho que esa entraba en vigencia, no lo tengo aquí a la mano, porque me demoraría en buscarla, pero está en una sentencia. Ha dicho clarísimamente que entra en vigencia a partir del 9 de noviembre del 2003. Lo que pasa es que, como no hay interés, yo, otra de las consideraciones rápidas que quiero hacer es la siguiente, Jaime. Hay derecho de que muchos ONGs, que se llaman defensores de derechos humanos, se preocupen, se hayan preocupado de los derechos humanos de Abimael Guzmán y de todos los terroristas que fueron juzgados por la justicia militar. Y consiguieron que se anularan los juicios para que se tuviera que juzgarlos de nuevo. ¿No es cierto? Muy bien. No hay problema. Yo reconozco los derechos humanos de todo el mundo, incluidos los de Abimael Guzmán, por cierto. Pero no estoy dispuesto a aceptar, y menos como ministro de Defensa, a que algunos consideren que tienen derecho a defender a Abimael Guzmán y que otros no tenemos derecho a defender a quien todavía no ha sido condenado y cuya culpabilidad, en muchos casos, no ha sido demostrada. Porque el otro problema que les revienta es el tema del plazo razonable para el juzgamiento. Porque significa que muchos que tienen 8, 9, casi 10 años presos... No, pues eso es un abuso, efectivamente. Es un abuso. Muy brevemente, ya no se ha ganado el tiempo, pero otros temas... Muy rápidamente, el presidente García ha hablado de esta necesidad, de que Estados Unidos, en buena cuenta, apoye más en la policía contra el narcotráfico, ha hablado hasta de tropas que den entrenamiento, en fin. ¿Hay alguna negociación? No, no la hay, no. Pero tiene toda la razón el presidente. Los países consumidores tienen que darse cuenta de que efectivamente tienen una corresponsabilidad con esto. Yo se hizo, le dije al señor Gates, a Robert Gates, a mi padre en los Estados Unidos, al ministro de Defensa de los Estados Unidos. Se lo hice ver y de la verdad que me reconoció que teníamos toda la razón. Que la diferencia entre haber apoyado tanto a Colombia y haber apoyado insignificantemente... Ahora resulta que, bueno, Europa no da nada. Brasil, Brasil es el segundo país consumidor de drogas, de cocaína. Sí, pero Brasil sí que participa y sí nos ayuda muchísimo, por ejemplo, en el tema de satélites y en el tema de... Ah, que bien, pues nos ayuda. Ahí hay un trabajo estupendo con el programa Cibá, Cipán, entre Perú y Brasil. Ah, de acuerdo. Una última pregunta. En el tema de la reforma de las pensiones y de los sueldos, se han dispuesto 500 millones de soles para incrementar los sueldos el próximo año, pero según el almirante Montoya, y de alguna manera lo he corroborado, al mismo tiempo se han reducido casi 500 millones de soles en bienes y servicios para la Fuerza Armada, así que se ha sacado de un lado para el otro. ¿En qué se ha reducido? ¿En qué rubros? ¿Dónde se ha cortado? Creo que es un error eso y que va a haber que corregirlo, Jaime. Va a haber que corregirlo, o sea que se ha producido el recorte. Desgraciadamente. No sabemos en qué. Sí, sí. ¿En qué? En cosas que por eso digo que son erróneas, ¿no? Yo no he sacado este tema, lo lo he sacado tú, no puedo decir algo que no sería verdad. Pues sí, en varias partidas específicas del rubro de bienes y servicios, que hace inoperativa muchas de las actividades, haría inoperativa muchas de las actividades de las Fuerzas Armadas. Te pongo un ejemplo. En la específica de alimentación. Se ha bajado de 147 millones de soles a 42 millones. No se puede alimentar a la tropa. No solo a la tropa, a todo el personal. Por supuesto, no se podría alimentar a la tropa. Eso estoy seguro que se va a corregir en el Congreso y creo que ha habido ahí un gravísimo error, que lo lamento, pero que estoy seguro que se va a corregir. Bien, Rafael Rey, Ministro de la Fuerza, gracias por su participación en la hora N. Tenemos que ir a...